Fíjense que esta, tan jodido el tema del paradigma, podríamos decirlo que también a nivel cultural, cuando vamos a otros países nos damos cuenta de muchas cosas, sobre todo sobre la cultura, en comida y otras cosas. Yo estaba una vez, especialmente con otro negocio de cultivo nivel, de productos naturales, estaba en República Dominicana. La muchacha que yo contacté por internet, ella me puso a su familia, a su pueblo y a su bebé para hacer el negocio. Yo llegué allá con la maleta, me metí en el hotel Lina. Ella por ser en Lina, en el mundo menor social. Yo tengo que hacer manjo para atrás. Bueno, yo estaba en el Lina, pero en ese momento ya era una Lina ron. Malísimo. Pero sí, lo cierto es que yo estoy dando la presentación, todo bien chévere y en la tarde, y ella me dice, Alessandre, ya voy a hablarles en el video, vamos a decirme entiendes. Oye Alessandre, que a qué hora te paso cogiendo por el hotel. Porque vamos a hacer lo que vamos a hacer a las 7. Tú me dice, a qué hora te paso cogiendo. Una moreta, de unos 65, unos 70, y yo la voy a decir, pero que ella ha hablado del pozo. Mi paradigma aquí es, aquí en Martícimeto, Venezuela, ¿qué significa? ¿A qué hora te paso cogiendo? Bueno, yo lo pido aquí en el orden. Sus mentes tienen un patrón, ¿sí o no? Entonces, ustedes son muy perversos. Porque ella me dice así, yo la miro, y miro al tipo así, y esta tipa me está explicando, ¿será que esta cosa es así aquí? Salió mi número. Y entonces, como los hombres me van a hacer tan grávida la cosa, y vamos a pasar, mi esposo y yo, y vamos a pasar con él. Entonces, yo digo, entonces es un trigo. Es un trigo, yo nunca he experimentado eso. No, no sé, me empezó a hablar con el Mario Claudio, y yo digo, bueno, yo no digo, póngale a la 5, ¿me parece? Y bueno, me he hecho un baño, un respiro, dos ejercicios, y veo cómo es la cosa del trigo. Entonces me dicen, oye, Alexander, que párago ahí, tú estás pensando mal, está rojo, y tú estás pensando mal, Ah, ya, ok. Si lo llamamos no a paradigma, sino a su cultura, ¿sí o no? O sea, es un poco jodido. En Argentina, Sí, en Argentina, este, la concha, no hay, no hay aquí menores de la, la concha, que es la vagina de la mujer, ¿sí? Y la verga, es el penero. Entonces, claro, aquí, en Venezuela, es que tenés cuidado, porque, la primera vez que yo me paré, si me dijeran, a mi sartén, no sea pen, y cuando yo no he empezado, ya me está conveniente. Entonces yo dije, bueno. Entonces, en Argentina, resulta ser que yo vivía ya de dos años, mi esposa, este, ella hizo una mermelada, ¿sí? De naranja. Y las conchas de la naranja, las puso a disecar, sal y azúcar, y eso quedó, es que está bien. Estamos con un grupo de argentinos así, y yo le digo, oye, ¿alessandre? Y yo le digo, vamos a nuestro idioma. Y le dice, sí, ¿alessandre? Contá, no, ¿qué hicieron? Y yo le dije, no, bueno, ayer yo estaba ocupada una computadora, mi esposa, venía así, como vamos de pícara, le digo yo, y me dice, amor, tengo conchas, para que las pruebes. Y así, y a mí la lanzó, así como los míos. Y entonces, ¿qué pasó? Bueno, yo empecé a probar esa concha, mira, yo no la comentó, yo dejé de hacer lo que estaba haciendo en la computadora, y todos los labios se me echaron, es una cosita, chico, ¿y cómo contás eso? En la de todo el mundo. Entonces, bueno, tú me estás preguntando qué hice yo, ayer, eso era comer, comer, concha, y la comí todo, pero todo esto me quedó chiquilla, toda roja. ¿sí? Alexander me dice, aquí poncha, en la vagina, bueno, Dios mío, no hay que sentir así. Entonces, es una parte de eso, nosotros, el paradigma, cada momento estamos viendo nuevos paradigmas, pero uno los asimilamos más rápido, y otro no. No, por ejemplo, un paradigma que se rompió en Venezuela, ya por fuerza, es el uso de las transferencias electrónicas, o el uso de las fintechs, ¿sí? Los medios de paso electrónicos. Aquí, es que es tan raro para ir, y a la vez tan volumbre para nosotros, que tú vas a una carretera, vas a una torpita, vas para Carigua, y dice, si hay punto de venta, ¿sí? El aviso pide, 10 metros así, 10 metros de alto, y abajo dice, me gusta de Cachapa, ¿sí o no? Letra es finita. Si hay punto de venta, ¡pá! Y viene la esposa, esposa, párate, ¿qué vende? Emocionado porque hay punto de venta, ¿sí o no? Entonces, tú a otro país, bueno, se vende Cachapa, o se vende el restaurante, el tigre sentado, o lo que sea, ¿sí? Entonces, eso es el raro. Fíjense que, le voy a contar un chistecito, de la lógica. La lógica no tiene nada que ver, con el paradigma. Pero ahí sí se me descreta un poquito. No sé qué, qué término de los míos hablado del mundo hace. Estaban dos tipos, estaban dos tipos, ¿verdad? Marco Hucho de paso, hablando, dos jóvenes así con los de, mi edad, 24, 25 años. Estaban hablando así, con el pecho, si afuera, y dice, increíble, ¿verdad? Sí, increíble, bueno. Era maraculsa, te digo, no sé lo que había. De reacción, mira, vos sabés que gracias a nosotros, la lógica es lo que es la lógica. ¿Viste lo que acabamos de inventar? Gracias a la lógica. ¿Qué? Cuidado. El blockchain. ¿Vos no sabés que el blockchain es lo que ayuda a los de la criptomoneda y todo el tal de la criptonita? ¿Tú sabés? Mientras ellos hablaban, ¿verdad? Estaba, un guajidito al lado, dentro de la conversación, y él estaba así, que impresionante, la creación. Mira, el chiquito, ¿qué se sabe? Sí, sí, que gracias a la lógica, la lógica es la computadora, los teléfonos, todo, todo es lógica. Entonces, uno de ellos se va, lo dejan solo con el guajío, y el guajidito le dice, mira, un chiquito, y el guajidito le dice, ¿qué es la lógica? Yo te voy a explicar qué es la lógica, mira, con un ejemplo, te dice, vos tenés, en tu casa, una pecera, no, no tengo una pecera, no me pesecito, es el agua, ¿ves? Tienes una pecera por lógica, a ti te gusta el agua, ¿viste? La lógica, el agua, la pecera, a ti te gusta, si a ti te gusta mucho el agua, vas a venir todos los días, ¿viste? Si te gusta el agua por lógica, te gusta el mar, ¿viste? La relación, ¿viste? Si, a mí me gusta mucho bañar, la llena el agua, ah, si te gusta, fíjate, envídate todo lo que es la lógica, pececitos, agua, pecera, el mar, y si te gusta el mar, te gustan las chicas en bikini, las cosas, el traje de baño, ¿viste? Ah, a mí me gusta mucho, si te gusta la chica, por lógica, vos no sos marino, vos sos macho, ¿viste? Así soy yo, ¿viste? Muchas gracias, señor, se va, allá para el barrio de Vives, y en la esquina del barrio, están ese montón de maracuchos malucos, cuando bebían cervezas de maracuchos, usó el culo cucullo, y entonces dicen, eh, wejero, ve acá, estabas perdido, ¿de dónde venís con algo? No, vamos a darle, ¿qué le pregunto a ustedes? ¿Quién de aquí sabe lo que es la lógica? Bueno, vamos a saber lo que es la lógica, yo sí sé lo que es la lógica, me explicaron dos maracuchos, que esos son unos pijos, a ver vos, vengan, ¿no tenés creceras? No, por aquí, tú eres maripo, vamos, pero, no sé, claro, eso no es un paradigma, pero, es que no, el marismo, pues, lo haremos por ahí, entonces, fíjense, esto no es fácil, de hecho, lo que nos decía José, con relación a la libertad financiera, eso sí es un paradigma, cuando dices, calculidad de dinero, en el banco, o en dictó moneda, soy rico, soy millonario, ¿ok? Ojo con eso, si no hay educación financiera, vas a ser el mismo pendejo, pero con mucha plata, ¿ok? Entonces, hay cosas que todavía nosotros no entendemos, y me siguen preguntando, ¿y cómo, carajo hago yo, para agarrar esa criptomoneda, y ponerla, y cómo la compro? Nosotros todavía no sabemos, pero sabemos que la forma existe, porque son las, las casas de cambio, las enchentes, y por ahí le vamos a ir al bolsa, sin embargo, es una conversación muy profunda, ahorita, comiendo pasta, ahí abajo en el restaurante, nos damos cuenta que, la doctora Bruja Inatoba, ¿sí? Ella, lo que quiere es que sea más fuerte, en la usabilidad, por compraventa de productos y de servicios, que por el tradeo, ¿sí? Entonces, por ahí nosotros no sabemos mucho, qué es el tradeo, el tradeo, por lo menos en diciembre se ve mucho, vamos a, hacia allá acá, y vos traeré, ¿sí? eso es lo único que pudiéramos nosotros, el tradeo, el tradeo, pues, ahora, pero si sabemos lo que es comprar, ¿sí o no? No es difícil comprar, entonces, tengo la moneda, también, ¿qué sé yo? Un apartamento, un hotel, y vamos y disfrutamos, mientras entendemos esta cosa, si tenés mucha moneda, y por ahí que agarramos un año sabático, y dicen, todavía no sé cómo es eso del exchange, yo lo único que sé, que desde que me presentaron el negocio, yo lo que decía era, echarle monedas a exchange, exchange monedas, ¿qué es así? Es que maldita es eso, entonces, de eso se trata, hay muchas, hay muchas cosas que hay que romper, nosotros que nos, como paradigmas, ¿está bonito? Bueno, no sé ustedes, si quieren, se duelen con el próximo orador, o se guiúan más, no sé cómo es eso, 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 más o menos me dijeron, diciembre es época de edad, no nos quedemos con esta oportunidad, no nos quedemos con la oportunidad de abrazar al ser querido, no esperemos el 31, para llorar y dar un abrazo, yo le doy el feliz año todos los días, hola, que más que hubo, feliz año, gracias, claro, hoy es que 22, el 22 de diciembre del próximo año, se cumple un año, de este feliz año que le vaya a todo.